Nombre y cargo, licenciado. Adriana Aurocucho Barría, jueza civil y mercantil, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Platíquenos su visita en Puerto Vallarta, en el 12 Congreso de Jueces de Puerto Vallarta. Bueno, este Congreso tiene una visión de transparencia en la discusión de todos los jueces y juezas que estamos aquí, no solo los jueces del Estado de Jarisco, sino a quienes agradecemos que nos hayan invitado para compartir las experiencias relevantes con respecto a la defensa de la independencia judicial, que es el pilar fundamental con el que debemos de trabajar los jueces para impartir una justicia absolutamente imparcial a los justiciables, precisamente. Y fortalecer así la democracia y los poderes judiciales de cada lugar donde nos desarrollemos. ¿Ustedes ya tienen más o menos una visión de cuál es el sistema judicial que se maneja en México y el que se maneja en su país? Claro, bueno, en realidad aquí en el sistema penal, por ejemplo, están hace unos años con el sistema acusatorio oral, que es el sistema que estamos seguros que es el más inmediato, el que es más humano, el más cercano al justiciable, pero también es una decisión de país la implementación porque es el sistema también en justicia más caro. Por eso siempre decimos que al lado de la implementación de todas las reformas orales, la decisión de país de que estos cambios organizacionales y legales se den, tiene que venir aparejada de recursos, los recursos necesarios para que esta implementación se dé de forma exitosa, porque no corresponde solo a los jueces el éxito de estas reformas, sino también a todos los recursos adecuados para que esta justicia realmente sea pronta y cumplida. Hablando de recursos, hablamos de la policía. La policía es el primer respondiente que llega y toma el caso. Si no está bien integrado esto cuando se lo pasan al Ministerio Público, pues claro que cuando llegue al juzgador no va a servir. Claro, es tan importante un elemento policial que va a ser el primer acercamiento del Ministerio Público para verificar si el hecho que se dio a conocimiento es realmente un delito o no. Entonces es tan importante la capacitación de los policías para que los informes inclusive detallen de una manera eficiente, o sea que sea una información de calidad para que el Ministerio Público pueda desarrollar una labor inicial investigativa también eficiente y pueda pasarlo al juez para que efectivamente se abra o no un proceso en forma objetiva. Tan importante es ese primer acercamiento que la capacitación a estos policías debe ser también básica. Por eso, integrar todo el sistema del aparato penal es tan importante para que no haya un banco renco que tenga una pata quebrada, como decimos coloquialmente, sino que todas las instancias que participan directamente en la creación de la persecución penal sean eficientes. ¿Este congreso será bueno para su país y para México? Claro, siempre el intercambio de experiencias es bueno. ¿Por qué? Porque nos permite identificar cuáles son las falencias comunes, nos permite también identificar cuáles son las fortalezas que tenemos, porque si eventualmente aquí en México tienen una buena práctica para aplicar, que nosotros no la hemos evidenciado en el país, se la lleva uno para tratar de implementarla también en el país que corresponda. Nosotros como latinoamericanos tenemos también, lamentablemente, una historia común de corrupción en nuestros poderes judiciales, en nuestros poderes ejecutivos, en los poderes legislativos. Tenemos una historia común también de democracias que han sido débiles y que se están fortaleciendo a través también del impulso de las mismas sociedades. Entonces, esto nos ayuda para que estas vivencias puedan transformar también para mejora la actuación, no solo de los jueces, que estamos todos los días en el ejercicio de la función jurisdiccional, sino a través de la promulgación de la conciencia de la sociedad civil para que también nos ayuden a hacer visores importantes para fortalecer esta democracia. Para finalizar, licenciada, ¿qué opinión le merece el Congreso? Bueno, ha sido un Congreso hasta el momento exitoso porque lo han dividido en dos partes. La primera que fue en Guadalajara, que fue con el acompañamiento permanente de un grupo importante de jueces y sociedad civil, abogados, etcétera, y acá en Puerto Vallarta, que también tiene una participación importante. Esto nos da dinamismo, el dinamismo y la pluralidad que necesitamos en los poderes judiciales para tener diferentes visiones, diferentes formas de ver el mundo. Es lo que nos da esta importante cohesión para, al final de cuentas, hacer las cosas bien. Lo que queremos siempre, los juzgadores, es hacer las cosas bien, hacer justicia imparcial, tener independencia en la función y fortalecer así la democracia de cada pueblo. El ejercicio de la función jurisdiccional es básico en todas las democracias porque hemos repetido siempre, si un poder legislativo falla, si un poder ejecutivo falla, pero no falla el judicial, se mantiene el Estado de Derecho. Una vez que el judicial falle, sí es cierto que podemos decir que hay cooptación de la democracia. Así que tenemos que ayudarnos y fortalecernos entre todos para saber que si un poder judicial funciona, funciona el Estado de Derecho en beneficio de la ciudadanía. No es para las jueces, es para los ciudadanos y ciudadanas de cada país. Ok, gracias a todos.